¡Suscríbete al canal! Esa escena tan emocionante que vimos con Yuna cantando, con Len Y bueno, pues el capítulo acabó ahí, el capítulo 4 Así que ahora pues vamos a completar posiblemente el capítulo más complejo de todos, capítulo 5 Complejo en el sentido de, bueno, sacar el 100%, ¿vale? Porque completar lo que es este episodio directamente es fácil, es fácil, ¿vale? Tenemos que saltar por las fosas del Eterio Y bueno, llegar a la parte final, pero eso vamos a dejarlo para mucho más adelante, chicos Ya que hay que hacer muchas cosas aquí, en este episodio, especialmente por todas las zonas, ¿vale? Así que, y nos queda, bueno, nos queda también completar todas las copas del Coliseo Y eso evidentemente va a llevar su tiempo, ¿vale? Antes de completar el juego, así que ¡Suscríbete al canal! No sé si tenemos tiempo. Bueno, vamos a jugarlo con la mano. Una manera de tomar control. ¡No ganan! ¡Round up! ¡Estrategia time! Vale, a ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver, en teoría, lo que nos dicen para continuar. Sabemos que Vegnagun está en las puertas más profundas del barrio. El único camino es para saltar en una de esas ruedas. Sí, pero ¿cuál? Hay una en Besset, una en Kilika y una en el templo de Jose. No olvides la tierra calma, la cava en la parte de la gorgia. Y el ruedas que Vegnagun abrió en la Bavelle. ¿Entonces, en una de las ruedas que vamos a saltar? ¿Quién se preocupa? ¡Nos cobramos una ruedas y pulimos! ¡Vegnagun! ¡Yuna! Puedes decidir cuál es la ruedas que pienso. Vale, a ver. Bueno, tenemos varias opciones para tirarnos por las diferentes fosas. Tenemos la fosa de Besset, Kilika, de Jose, Bebelle Subterráneo y Llanula de la Calma. ¿Vale? El recorrido de estas losas, bueno, son... de las fosas, perdón, son todas iguales, ¿vale? Quizás el recorrido es diferente para llegar al Eterio, pero, bueno, cada una pues lleva al mismo punto que es el Eterio, ¿vale? Pero por ahora eso pues vamos a dejarlo. Vamos a ir, lo primero, a descansar en la zona de recreo para ver la secuencia que... Bueno, ya os comenté varias veces que si descansamos anteriormente en todos los capítulos, pues se vería una secuencia opcional. Y esa secuencia pues se va a poder ver justamente ahora, chicos. Descansando en el último capítulo, es decir, ahora pues... Se puede ver. Si no descansáis, tips, anteriormente pues por mucho que descanséis ahora esa escena no... No salta, ¿vale? Así que... A ver... Que no sé ni dónde voy, hostia puta, a ver... Quiero descansar, la rabar. A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Has dicho demasiado! ¡Misuna! ¡Era vuelta a ti! Quizás es mejor de esa manera. No, no... No, 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 no! No. Ni siquiera, no, no. Más raro. No. No, no. Dime. No. Yo no... No, no, no. ¿En general? El corazón de la humanidad es complicado. Sabes lo que digo. Con tu profesores, ¿verdad? Speak por ti mismo, sony. ¡Oh! ¡Hola, querido! Este es mi cariño, ¿verdad? ¿Qué? ¿Where? Este es el diseño de este. ¡Vaya! Amor y pello a primera vista. ¡Flechazo de pello! Bueno. A ver. Visto esta secuencia, pues aquí no acaba la cosa. Tengo que ver. Tenemos que ir ahora a la sala de máquinas. Para que colega nos conte algo acerca de las gaviotas. Esto se supone que ya es la escena... Bueno, la escena, la secuencia... Oculta, por así decirlo, ¿vale? A ver. No hay nadie. Bueno, así. Bien. Debería mantener la distancia. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Es como si te hablas con una persona. ¡Cierto! Después de todo, esta nave es una de las gaviotas, ¿verdad? No hay nadie. Ella ha estado alrededor de mucho más que yo, ¿verdad? Me y ella se conocimos por primera vez, después de que nos llevamos este calmo de tuve. Me he conocido que una vieja antiguera estaba en la parte de la nación, en el norte. Me y mi hermano hicimos nuestra camino a un marido de agua. A ball moved in, so thick, we couldn't tell west from east. On top of that, we were freezing our blitz balls off. Yep, I thought we were done for. Then, it appeared above us, a single goal, flying along out of nowhere, as if it had come to save us, right? We didn't have a lot of options, so me and brother chased after that goal with everything we had left. And, by some stroke of luck, we found this ship nestled within the ice. Along with our winged rescuer. Oh, so that's why we're the gull wings. Yeah, great story, huh? Yeah. Oh yeah, she's in top form as usual. Well, guess I'll go keep brother company. He's probably the one who needs maintenance around here. Okay, see you later. . okay. Let's go, okay, okay. Okay, okay. Anteriormente descansar en cada capítulo, pues No veréis esta secuencia, ¿vale? Así que, y es importante esta secuencia porque aumenta Lo que es el, el porcentaje Del juego, como siempre, ¿vale? Así que Una vez vista, ya podemos seguir Vamos ahora Bueno, también tras coger los cofres, por supuesto Vamos a ir, a ver A la cubierta A ver si se produce algo Este capítulo va a ser el más El más lidoso de todos, porque aquí se pueden hacer Muchas cosas, y bueno, estas cosas dependen También de lo que hayamos hecho en capítulos atrás Por ejemplo, aquí se puede Obtener la mejor vestisfera del juego Que es la última, que es peluche, ¿vale? Pero, bueno, esto, pues quizás es Es complicado, es muy complicado Conseguir esta vestisfera, vale, chicos, pero A ver Me tiro por ningún sitio, tío No me quiero tirar, hostia puta, no estoy loco A ver Tenemos, creo que, una esfera Pendiente Bueno Vale, tío, venga A tú sí que vales de cabeza A ver Vamos a ir a Red de telesferas, no Aquí, colección de esferas Tenemos una esfera escarlata Pendiente, me parece que era la 5 A ver Ah, pues no, no está Bueno, creo que Pues no sé si Igual estoy confundido, creo que no, pero Esa esfera debería De habernos De habernos la dado Al final del capítulo 4 No sé por qué, pero bueno Igual se consigue ahora A ver Más cosas Vamos a entrar en el coliseo Porque esto ya, bueno Es que no me acuerdo Lo que Dónde lo dejamos En qué copa Qué copas están desbloqueadas Pero en fin Sea cual sea Las que nos queden Pues por supuesto Desbloquearemos todas Chicos Todas las copas A ver Coliseo Veamos Vale, tenemos 2, 4, 6, 7 copas Nos quedan 3 La última que tenemos es esta El desafío de la liga juvenil Vale, esta es la más difícil Por ahora Que Bueno, tenemos Vale Vamos a intentar Avanzar un poco más Por ahora Antes de completar Esta copa Chicos, que va a estar complicada Vamos a intentar antes Desbloquear esta copa Abierto Cactilio Aunque esté aquí desbloqueada Pues no se puede participar Vale, hace falta tener Un Cactilio en el grupo Ya lo capturaremos Por supuesto Al igual que hicimos con esta Con el equipo de Chocobos Vale, con la copa esta Así que bueno, vale Salimos Más cosas A ver Vamos a ojear Que esto es lo más importante Para mí sin duda Que esto es lo más lioso Todas las zonas de Espira Porque Vais a ver ahora Que todas las zonas Van a estar como Enlace activo Al hablar con un colega Tengo un mensaje De Besaid Un poco hace Parece que Lulu Finalmente Tiene su bebé ¿De verdad? Vamos a verlos Hay un mensaje De Kilika También Aparentemente Las cosas se están A poco Más 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 Ahora Parece que Más 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 Vale O sea Que Lu Y Waka Ya han sido Padres Hostia puta Pues eso No hay que Perdérselo Por nada El mundo Ya iremos a Besaid En este capítulo Porque Bueno Ahora solamente Vamos a ver Todo lo que aparece Como enlace activo Que van a ser Todas las zonas A ver Bebeye La que No va a saltar Ah si Vale Ha saltado Si Entonces Son todas Todas las zonas Vale Perfecto Muy bien Pues como veis aquí Bueno Hay un lío Bastante confuso Porque ahora Pues hay que visitar Todas las zonas Para completar Lo que es el El capítulo en si Vale De cada De cada zona Bueno Como os he dicho antes Hay una posibilidad De sacar la bestiesfera peluche Pero Se puede perder Vale Simplemente para sacarla Pues hay que Hay que Bueno Aparte de ver Esto como enlace activo Todas las zonas Hay que entrar En cada una de ellas Y Pues Ver un mensaje Vamos a ver Por ejemplo Vamos a ir a Zanarkand primero Que esta es la primera zona Que hay que visitar Si o si Para conseguir esto La bestiesfera peluche Chicos Es importante esto No visitéis otra zona Que no sea hasta la primera Zanarkand Porque luego después Creo que se pierde La posibilidad Vale De conseguir esta Esta bestiesfera peluche Así que Y ahora aquí pues Dependiendo de lo que Hayamos hecho En cada capítulo atrás El capítulo se puede completar O se puede finalizar Ahora se diré Las diferencias Entre completar Y bueno Finalizar el El capítulo Vale De todas las zonas Es finalmente Quieted down ¿No? Bueno Creo que Tu memoria Es finalmente Es segre Yuna Sí Pero Pero Tengo que aprender ¿Debería ser más fuerte? ¿Debería ser más fuerte? ¿Debería ser más grande? ¿Debería ser más grande? Tal vez un día Voy a encontrar algo más precioso Pero hasta que ese día llegue Quiero proteger este lugar Los monjes no pueden hacerlo solo ¿Ves algo? Quizás Vale, genial, fin del episodio Muy bien No hay que hacer nada, como veis Vale, el episodio se completa solo, pero Antes de irnos Vale, episodio completo, vale Este trofeo salta por completar simplemente un... Una misión, vale, del capítulo 5 Con episodio finalizado Si sale episodio completado Pues este trofeo me parece que no salta Vale, pero Si os salta, pues Conseguiréis este trofeo ¿Y ahora? Vamos a hablar por última vez con el tipo este Con Mai Chen Para que casualmente No salte otro trofeo más Del juego Así que aquí Importantísimo No tocar ningún botón del mando Ahí veis, vale Directamente salta El trofeo Muy bien No hay ningún registro de ello Nunca se usó Uno podría argumentar Que el venido de Sin Hace un preocupante de la guerra Una preocupación secundaria Esta es la razón Mi Vegna Gun No debería explicarte lo que ¡Gracias! 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 Nos reunimos nuevamente. Como lo hago. ¿Vale? Es decir, si no completasteis esta misión del capítulo 3 de los monos, aquí no habrá nadie, no habrá monos y por tanto no conseguiréis el fin del episodio, ¿vale? Conseguiréis simplemente el mensaje de episodio completado, ¿vale? Por tanto la importancia de completar esa misión pues es por esto, para completar aquí, bueno, finalizar mejor dicho, este lugar, ¿vale? Si lo finalizáis, pues está todo perfecto, todo bien. A ver, más cosas. Vamos a entrar en el recinto. Y Saru ha cerrado el recinto. Pues que lo abra. Llegan las gaviotas. Vamos a entrar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video